Consigue nuevo accesorio limited totalmente gratuito antes de que se acabe. Consigue gratis la máscara de Dauntless Oni Mask of Noxious Origins, que en español sería, Máscara Oni Intrepida de Orígenes Nocivos, y aunque el nombre no importe tanto XD, podremos reclamar esta preciosa máscara estilo Duende Verde, con un total de 10.000 copias disponibles para adquirirla. Y antes quiero comentarles algo, y es que a muchos usuarios actualmente ya no les interesa conseguir accesorios limitados, eso de alguna cierta forma es bueno, ya que no hay tanta competencia para poder adquirir alguna copia gratuita, y como dije antes, este accesorio tendrá 10.000 copias disponibles, lo que significa que tendrás más chance de obtenerlo, este accesorio saldrá a las 4.30 pm hora este, y para que no busquen en páginas externas, allí están los horarios ya convertidos al de tu país, déjame tu país en los comentarios, si no ves el tuyo y te diré la hora específica, Y como último comentario te recomiendo poner un recordatorio ya que este accesorio saldrá el 29 de abril.